Ay, después de tu adiós tengo ya decidido Beberme el licor que jamás me he bebido Llorar tus canciones cien días seguidos Después me pondré como meta olvidarte Me iré con mi orgullo a cantar a otra parte Donde no me toque el dolor de tu olvido Y estaré en el lugar aquel que yo jamás imaginé Metiéndome en la cama de la que jamás pensé Sin apostarle nada al amor y a la ilusión Sin arriesgarme que vaya a herirme el corazón No voy a preguntarte ni siquiera dónde irás No voy a condenarme a vivir en soledad Encontrar a quien quiera acompañarme a solo estar Que no pregunte nada ni con mujer verbo amar Que traiga mi guitarra si me atrapa esta canción Y calle cuando débil vuelve y llore por tu amor Y estaré en el lugar aquel que yo jamás imaginé Metiéndome en la cama de la que jamás pensé Sin apostarle nada al amor y a la ilusión Cien días después te dejo a Dios Porque a lo último que le guardaría luto Sería tu amor ¡Cállame! Después de tu adiós reinará la tristeza Cien días sentiré que ganó la pobreza Pero un día después volverán mis latidos No voy a volverme un maldito indolente Para ir a dañarle a cualquiera la suerte Pero no amaré como lo hice contigo Y estaré rodeado por aquellos que gusten acompañar A un noble soñador que lo mató tu realidad Y esperarán el tiempo pa' volverse a enamorar Pero temiendo siempre que le amen de verdad No voy a preguntarte ni siquiera dónde irás No voy a condenarme a vivir en soledad Encontraré a quien quiera acompañarme a solo estar Que no pregunte nada ni con mujer verbo amar Que traiga mi guitarra si me atrapa esta canción Y calle cuando débil vuelve y llore por tu amor Y estaré en el lugar aquel que yo jamás imaginé Metiéndome en la cama de la que jamás pensé Sin apostarle nada al amor y a la ilusión Sin días después de tu adiós ¡Vamos! 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 ¡Vamos!